hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 traemos información y es el comando sur señoras y señores el comando sur está teniendo movimientos organizándose está haciendo como les dije hay operaciones hay planes que se están ejecutando desde el comando sur están preparando más acciones para los próximos días en américa central contra los soles así es contra el poder de maduro a nivel económico los soles así que hay movimiento como le digo hay un acuerdo que se está realizando el almirante crey faller jefe del comando sur de los eeuu inició una gira el día de ayer por varios países de centroamérica con el propósito de lograr mayor cooperación en materia de seguridad nacional la gira que se inició en honduras continuará en guatemala salvador y costa rica en la región el comando sur ejecutará nuevas operaciones anti narco cóticos y señoras y señores es una gira mejorada en la cual se ha logrado golpear las actividades de él los soles y de otros grupitos similares a los soles en el mar caribe principalmente del grupito de maduro y de la farc sin embargo la acción militar estadounidense en la zona no se supedita a las labores estrictamente militares o relacionadas con seguridad la representante civil del comando sur jan mainz quien fue embajadora estadounidense en el salvador dijo que en ese país se han apoyado también hasta 60 acciones humanitarias en medio de la crisis ocasionada por el vichino esta estrecha cooperación de eeuu y sus aliados centroamericanos se ha identificado a lo largo del año para fortalecer la lucha contra los problemas regionales comunes a principio de octubre el almirante faller resaltaba el papel del del salvador país que actualmente tiene tropas de mantenimiento de la paz en mali trabajar con socios a menudo implica mejorar sus capacidades militares dijo el retorno de la inversión por haber por hacer esto es cada resultado que un hemisferio esté más seguro estable y próspero lo dijo el comandante faller mejorar las capacidades militares en la región puede tomar varias formas incluidos ejercicios bilaterales y multilaterales que aumentan la interoperatividad comparten inteligencia e invitan a miembros militares a compartir oportunidades de educación militar el apoyo estadounidense ha sido fundamental también para contrarrestar el tráfico de los aviones que se realiza y se dedican a llevar polvo mexana de un lado al otro en el espacio aéreo centroamericano faller dijo que además de la intromisión extranjera la otra área de preocupación es la empresa de 90 mil millones al año administrada por organizaciones transnacionales como los soles que inclusive también movilizan o trafican con personas llevan herramientas llevan de r o g a s de productos cibernéticos caen en el lavado de dinero y realizan otras actividades delictivas esas actividades se realizan en la zona con el apoyo explícito de los regímenes de venezuela nicaragua y cuba que son los tres regímenes que están en la mira además de las amenazas regionales potencias extra hemisféricas también coinciden como amenazas en la región la mayor de esta es la pesca ilegal que está patrocinada por china esto nos tiene enfocado con un sentido de urgencia día tras día dijo y mencionó que la guardia costera de los eeuu ha estado tomando un papel activo en la aplicación de la ley china también está trabajando en puertos y otros acuerdos de infraestructura así como tecnología de la información para aprovechar su propia influencia en la región dijo y agregó que también está construyendo asociaciones militares en el área justo con rusia y con irán recuerden que yo les dije que también china se está preparando para la tercera así que atento mi gente atentos porque bueno hay movimientos en centroamérica y quien quita están hablando de cooperación no sabemos si están buscando apoyo para caerle al al bobo de cúcuta yo esperaría eso no sé qué opinas tú al respecto bien vamos a dejar la noticia hasta acá espero tu respuesta quiero saber qué opinas al respecto y quiero traerte un consejo cuando ofendas a alguien clava un clavo en la pared cuando te disculpes sácalo entonces entenderás que siempre dejarás un hueco dejarás una marca en esa pared que una vez estuvo completa hazlo y este ejercicio te va a ayudar cada vez que veas la pared te va a ayudar a recapacitar eres no mi mamá siempre decía uno es dueño de lo que no dice y es clavo de lo que dice a veces si abres la boca y ofendes y lastimas a alguien ya no eres dueño de esas palabras ya se la diste a alguien lo marcaste o la marcaste así que reconsidera pide perdón corrige dejar orgullo a un lado sabes tú vales mucho como para que sea orgulloso orgulloso no valer mucho significa reconocer reconocer que nos equivocamos que somos seres humanos tú te equivocas yo me equivoco así que pide perdón cuando ofendas a alguien pide perdón como te gustaría que otros te pidieran perdón a ti por el daño que te hicieron ese es mi consejo te lo dice tu hermano y amigo filósofo 777 y te lo digo porque eres valioso y eres valiosa y te queremos mucho dale un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete y si aún no te has suscrito al canal suscríbete dale clica a la campanita para que recibas todas las notificaciones bendiciones las notificaciones